Música Te metiste en mi corazón sin preguntarme De repente ya eras todo en mi vida lo más importante Con tu mirada, con tu sonrisa me enamoraste Con tus caricias y con tus besos aprendí a amarte Desde ese día que tú a mí llegaste, soy tan feliz No hago otra cosa que de noche y día estar pensando en ti Es convertido en mi sueño hermoso y hecho realidad Eres mi todo, eres mi vida, mi necesidad Porque te amo, porque me amas, soy tan feliz Porque tu vida ya me pertenece y la mía es de ti Sin ti a mi lado, por Dios te juro, no podía vivir Pues este sueño que hoy estoy viviendo es gracias a ti Desde ese día que tú a mí llegaste, soy tan feliz No hago otra cosa que de noche y día estar pensando en ti Te has convertido en mi sueño hermoso y hecho realidad Eres mi todo, eres mi vida, mi necesidad Porque te amo, porque te amo, porque me amas, soy tan feliz Porque tu vida ya me pertenece y la mía es de ti Sin ti a mi lado, por Dios te juro, no podía vivir Pues este sueño que hoy estoy viviendo es gracias a ti Para mí ¡Eres mi todo, eres mi todo! Gracias por ver el video.